A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Hola, muy buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en la Radio Nacional de Colombia, las 51 emisoras que nos replican Voces del Senado, este programa de la institución precisamente que les llevamos a todos ustedes para que estén enterados de lo que sucede en el mundo legislativo. Soy Carlos Alberto González y hoy me acompaña nuevamente la bella Sandrita Pupo. Sandrita, muy buenos días. Muy buenos días, Carlitos, y muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional y a aquellos fieles que despiertan cada domingo a las 7 y media de la mañana para encontrarse, para conectarse con nosotros y escuchar toda la información del Senado de la República. Carlitos, ¿ya asistió a la Feria del Libro? Sandrita, ese es uno de mis rituales cada año, cada vez que está presente la Feria del Libro. ¿Y qué fue lo más interesante que tuvimos este año? No, un país como Francia, invitado, también muchas conferencias. Estuve en una muy interesante, nuestro colega, nuestro amigo Alberto Medina, que es un experto conocedor de la vida del historial de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Incluso senadores también hicieron parte de ese panel de lectura y de lanzamientos de libros que se dio en Corferias, ¿no? Hablamos de los libros de Iván Duque. Sí, Iván Duque, que sacó el libro Indignación, y precisamente también lo tenemos en nuestras manos para que ustedes también tengan la oportunidad de pronto de ojearlo, de leerlo. Así es, escuchemos entonces, antes de iniciar con toda la información legislativa, lo que el senador Duque comentará y les transmitirá a ustedes en este nuevo libro. El día de hoy quería compartirles a ustedes Indignación. Es el nuevo libro nuestro que plantea propuestas para la Colombia del futuro. Hemos hecho un análisis de cómo está el país hoy en materia de seguridad, en materia económica, en materia social, y cómo está el país en la lucha contra la corrupción. Sabemos que hay muchos colombianos que estamos indignados con muchas de las realidades, pero el deber nuestro es pasar de la indignación a la indignación, para que tengamos propuestas claras para el país y no dejemos que el populismo sea el que se tome el discurso político en Colombia. Aquí hay más de 150 propuestas en cada uno de los temas que se han planteado en este árbol. En seguridad, en justicia, en austeridad, en el sistema educativo, en el sistema de salud. Y nosotros vamos a seguir recorriendo todo el país con esta pedagogía que surgió de los talleres Construyendo País que iniciamos en el mes de enero del año pasado. Vamos a hacer de este libro esa herramienta pedagógica. Y recordemos, Sandra, quienes hacen posible la realización de este programa de voces del Senado. En la mesa directiva del Senado y la República está encabezada, recordemos, por el doctor Mauricio Liscano, la primera vicepresidenta era Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, el secretario general Gregorio Elhach y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajini. En la dirección, Diego Monroy. También en la producción, recordemos, Johnny, el duro de la consola, Johnny Torres y Jorge El Mono Gutiérrez. En la coordinación, Maric Zapardo y el gran equipo de periodistas de voces del Senado. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Se llevó a cabo el foro Seguridad y Medio Ambiente Retos en Antioquia, impulsado por la presidencia del Senado. Piden suprimir la superintendencia del subsidio familiar. Cuidar los contenidos que se publiquen en las redes sociales, como el caso del arroz de plástico. Comisión Primera del Senado aprueba moción de observación contra tres ministros del Gobierno Nacional. Buscan beneficios e igualdad de condiciones para las personas de tallas bajas. Colombia asumirá presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Reacciones al anuncio de convocar a una asamblea constituyente propuesta por presidente venezolano Nicolás Maduro. Denuncias y mensajes de solidaridad protagonizaron las redes sociales de los congresistas. Y hoy en Caracara, el actor Julián Román, quien es uno de los colombianos que impulsan la ley del actor. Bienvenidos. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Y la ciudad de Medellín fue escenario del decimoseundo foro sobre seguridad y medio ambiente. Le cuento, Sandra, que allí no solo estuvo el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, sino otras personalidades como el vicepresidente, el general Naranjo y otros senadores estuvieron allí debatiendo sobre este tema. Precisamente el periodista Diego Monroy estuvo cubriendo este evento. Señor vicepresidente, la importancia de que el Senado venga a realizar estos foros y se hable del tema de seguridad que tiene afectado a la ciudad de Medellín y al departamento de Antioquia. Bueno, avanzan los foros que ha programado el presidente del Senado. Esta vez le correspondió a Medellín hablar particularmente de seguridad y medio ambiente, que estimamos son temas críticos para un país que empieza a construir la paz. ¿Usted hace una advertencia a las bandas criminales que se sometan o que ustedes las van a perseguir? Pues el único camino que tienen las bandas criminales es el sometimiento a la justicia o enfrentar la persecución judicial, militar o policial. Y en ese sentido la decisión del gobierno es clara, arreciar las acciones para combatirlos. Esos grupos se equivocan pensando que a través de actos terroristas van a tratar de intimidar a las autoridades. Realmente la respuesta del llamado Clan del Golfo a la persecución intensa frente a la operación Aga Menor ha sido producir este tipo de atentados. La verdad lo que producen es que arrecien las operaciones y repito, el único camino que tienen es someterse. Voces del Senado Fuertes cuestionamientos realizó la senadora María del Rosario Guerra la función que viene desarrollando la Superintendencia de Subsidio Familiar. Indicó que las cajas de compensación familiar no están dando el beneficio a las personas de bajos recursos. Estos los reciben la clase media y la clase media alta. Más detalles de lo ocurrido durante el debate de control político realizado en la Comisión Tercera. Los tiene Andrea Hernández. Compañeros, en el debate se presentaron fuertes acusaciones hacia la superintendente Griselda Restrepo quien no acudió a la citación por el manejo inadecuado de los recursos de la entidad. Los créditos en muchos casos superan a los de las entidades financieras. Los programas de educación no presentan subsidios. Los costos en los hoteles son muy altos y por ende sus tarifas. Y se han presentado denuncias frente a temas de corrupción dentro de la organización. Como lo indicó Margele Istobar, funcionaria de la Caja de Compensación de Sucre. Hemos denunciado, como le explico, oportunamente y hemos solicitado poder preferente para la atención de nuestras dificultades laborales al Ministerio del Trabajo concediéndonos la territorial Cundinamarca debido a que nuestras denuncias en el Ministerio de la Territorial Sucre no avanzan. Una de las interpelaciones que hicimos es que el Ministerio Territorial Sucre tiene conflicto de intereses ya que el esposo y el cuñado de la Directora Territorial Sucre trabajan en la Caja de Compensación Familiar desde el momento que nosotros comenzamos a denunciar las violaciones laborales. No eran funcionarios de la Caja de Compensación antes del proceso de la intervención. Llegaron mucho después con el proceso de la intervención y una vez comenzamos nosotros a hacer las denuncias de las violaciones laborales que sufrimos desde el mismo inicio de los procesos de la intervención. La senadora María del Rosario Guerra propone más allá de la reducción de los aportes de los empleados a las cajas de compensación, una destinación apropiada de los recursos para la educación, el empleo, la salud, el adulto mayor y el desarrollo rural, así como que sean otras entidades las que manejen estos recursos. La senadora María del Rosario Guerra solicitó suprimir la superintendencia del subsidio familiar. He propuesto en el debate de control político hoy en la Comisión Tercera del Senado eliminar la superintendencia del subsidio familiar y que las responsabilidades en materia de los aportes recaigan sobre la unidad de aportes correspondientes en el ministerio. Que en materia de educación haga esa especial violencia en el ministerio de educación, en materia de salud, lo que le corresponde al sector salud y al sector vivienda, como cualquier otro sector, ha sido inoperante en la superintendencia del subsidio familiar, ineficiente y fuera de eso. Ha permitido intervenciones que no levanta y ha permitido que se generen presunta corrupción sin hacer absolutamente nada. Voces del Senado Sandra, mire, se están haciendo a través de las redes sociales denuncias de que el arroz lo están fabricando con plástico. ¿Sabe usted algo de eso? He visto por ahí los videos que transitan en las redes sociales. Sin embargo, yo no creo que eso sea verdad. Cuéntenme usted más bien. Pues el senador liberal Guillermo García Realpe ha manifestado que esto no es posible, ya que Colombia es productor de arroz y que es autosuficiente y no necesita importar este producto. Informa Carolina Martínez. Así es compañeros, el congresista Realpe afirma que esto es falso y no es posible que las empacadoras de arroz hagan este tipo de cosas, siendo que los controles de calidad son muy altos para que se presente este tipo de situaciones. Además, advierte del buen manejo que se le debe hacer a la información que se publica en las redes sociales. La gente está haciendo un aprovechamiento de las redes indebidas para comunicar cosas que no son ciertas y duele que la comunidad de las redes le pare en bolas a esto y que digamos que las redes no sirvan para construir, sino para destruir. Senador, nosotros somos un país arrocero. ¿Será que esto sí se prestaría para que las grandes marcas hicieran este tipo de estrategias y afecte a la salud del colombiano? No, eso no tiene la trascendencia en la realidad y tenemos muy buen arroz. Y quiero decirle lo siguiente, en los dos últimos años Colombia ha producido mucho arroz. Hoy Colombia es autosuficiente y no tiene ninguna necesidad de importar arroz ni de la comunidad andina, donde hay acuerdos comerciales, y menos del otro lado del mar. Senador, ¿o sea que no traemos arroz de China? No es necesario ni siquiera traer arroz del Ecuador, porque Colombia es autosuficiente. Voces del Senado Por no asistir a un debate de control político, la Comisión Primera del Senado aprobó moción de observación en contra de tres ministros del gobierno. ¿De quién se trata? María Isabel Díaz nos cuenta. Los ministros del Interior, de Hacienda y de Salud recibieron de la Comisión Primera moción de observación por no haberse presentado a debate de control político sobre la situación económica y social de los concejales del país. La moción fue propuesta por el senador Roy Barreras, quien con esta iniciativa exigió respeto al Congreso por parte del gobierno de turno. Lo que ocurre es que tanto la ley como la Constitución hace rato prevé la protección social de los concejales. El 90% de los concejales de Colombia son colombianos y colombianas humildes, de los pequeños poblados, abandonados, y para ejercer su tarea de defensa de los derechos humanos o de control político no tienen ni siquiera garantizada su seguridad social ni la capacitación suficiente para ejercer el control político. El senador Barreras lamentó que por la inasistencia de los ministros no se hubiera logrado adelantar el debate para conocer la crítica situación de los concejales del país. Según el legislador, el 90% de los concejales se ven imposibilitados para adelantar la defensa de los derechos humanos por temas de seguridad y no cuentan ni con salud ni con seguridad social, muy a pesar de lo que dicta la ley. Voces del Senado Sandra, ¿cuánto mide usted? Como 1,65 y de cosa, realmente. Bueno, pues está dentro del promedio. Le cuento que senadores de la Comisión Segunda respaldaron un proyecto de ley que busca defender precisamente los derechos de las personas de tallas bajas y además reconocer, como está estipulado internacionalmente, el 25 de octubre como su día. Ese día su muerte va a poder celebrar. ¿Será que sí estoy yo dentro de las medidas de tallas bajas? No creo. No, no, por eso digo, pero está dentro del promedio de talla de las mujeres colombianas, ¿no? Así es, bueno, escuchemos más el informe con Melisa Pestana. Gracias compañeros. Que las personas de tallas bajas, como prefieren que los llamen, tengan los mismos derechos de los ciudadanos comunes y que al mismo tiempo se les respete y no sigan siendo tratados como objetos de burla para la sociedad son uno de los objetivos del proyecto. Así lo señaló la senadora conservadora Nidia Marcelo Osorio. Se ha denominado personas de talla baja porque aunque estamos hablando del enanismo, de las personas que considera la Organización Mundial de la Salud son aquellas que cuando llegan a la de 25 años solamente tienen 1 con 30 de estatura. Si bien el término denal es un término médico, es una denominación que no se recibe de manera correcta, se entiende como ofensiva o como discriminatoria. Asimismo indicó la congresista Osorio que se establezca y celebre el 25 de octubre como su fecha. Puntualizó además que las personas de tallas bajas tendrán un respaldo más seguro que garantice las igualdades laborales, educativas y sociales. Muchos países de Latinoamérica e inclusive Colombia con este proyecto de ley le solicitan a la Organización de Naciones Unidas que sea un día que se pueda formalizar a nivel mundial. Y el fin es que a estas personas se les reconozca como seres humanos que tienen unas limitantes, que puedan gozar de todos los beneficios de la población que es vulnerable y que tienen alguna discapacidad. Chile entregará este año la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico a Colombia Dentro de las iniciativas que impulsa esta integración regional se destacan la libre movilidad de personas, la preservación del medio ambiente, el intercambio académico y estudiantil, la promoción cultural, integración de mercados, turismo y además de mejoras en micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros. María Isabel Díaz nos cuenta los detalles. Entre el 26 y el 30 de junio del presente año en Cali, Colombia asumirá la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico integrada además de nuestro país por Chile, México y Perú. La Alianza del Pacífico es una iniciativa regional creada el 28 de abril del 2011 que pretende integrar a varios países para la libre circulación de bienes, servicios capitales, personas y economía. El senador de la U, Jimmy Chamorro, destacó esta oportunidad como fundamental para el país ya que permite impulsar la economía nacional y abre puertas a la inversión extranjera. Colombia asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico tanto desde el punto de vista del ejecutivo como desde el punto de vista del legislativo. Los cuatro países conjuntamente somos la economía más fuerte de América Latina porque las cuatro economías juntas seríamos la séptima economía del mundo con una fortaleza comercial, económica e inclusive diplomática. Si bien somos cuatro los países que formamos la Alianza del Pacífico tenemos más de 45 países observadores del mundo entre ellos las grandes potencias a las cuales se están mirando este proceso y esta alianza como algo de la mayor importancia a nivel de América Latina. La Alianza del Pacífico impulsa también el desarrollo económico la competitividad de las economías de sus integrantes y la inclusión social Además, como plataforma política se proyecta el mundo con énfasis en la región Asia-Pacífico. Sandra, y sigue siendo caótica, difícil esta situación que se vive en Venezuela desde hace varios meses. El presidente Maduro la tiene bastante difícil, sigue censurando a la prensa, sigue también vetando algunos poderes y la democracia allí está bastante, bastante inestable. Así es, y además Carlitos, esta semana el presidente, precisamente Nicolás Maduro, decidió convocar una asamblea nacional constituyente con parte del pueblo y de la clase obrera, dejando a un lado el resto de la población venezolana. ¿Qué dicen los senadores al respecto? Melisa Pestana nos amplía toda la información. El anuncio del presidente venezolano Nicolás Maduro de convocar a una asamblea constituyente ha dejado varios pronunciamientos, por ejemplo, al senador Rigoberto Barón no le cayó muy bien la noticia y afirmó que Maduro es un dictador peor que Fidel Castro y que la decisión que tomó no es la correcta porque afecta a la democracia venezolana. Este presidente Maduro lo único que ha hecho en Venezuela es el caos, el dolor, la tristeza y el sufrimiento de todos los venezolanos. Este es un dictador que nunca antes, peor que Fidel Castro. Yo creo que esta convocatoria, esa constituyente, es la peor decisión que se puede tomar cuando uno habla de democracia. Él no es democrata, él es un dictador. Por otra parte, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, espera que la crisis económica, social y política que vive el vecino país se solucione. Indicó que la democracia debe ser el primer paso para una conciliación justa. Bueno, yo decía y he reiterado que yo espero que en ese país las cosas se resuelvan por la vía democrática, del diálogo y por la vía pacífica. Yo espero que también se resuelvan, digamos, por la vía de los canales democráticos. Así que mi intención y mi deseo es que cuanto antes se pueda lograr ese fin, una salida constructiva. Les cuento que las redes sociales fueron el escenario escogido por los senadores para enviar mensajes de consuelo, de luto a los parientes del general Harold Bedoya. Además, los legisladores continúan utilizando esta tecnología para realizar denuncias a través de las redes sociales. Más información con Sandra Pupo. Los congresistas en las redes sociales. Esta semana las redes sociales de Los congresistas fueron la plataforma ideal para enviar mensajes de condolencias a los familiares y amigos del fallecido general Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares y excandidato presidencial. El senador Álvaro Uribe lamentó su partida enviando un trino desde su cuenta El general Harold Bedoya ha partido hacia la eternidad. Siempre gratitud, mi general. Su compañera de bancada en el Centro Democrático, Tania Vega, escribió en Numeral Harold Bedoya Pizarro. Un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones de militares que con orgullo y honor defienden esta patria. De igual forma, el senador del Partido Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, comentó Con tristeza, expreso mis condolencias a la familia del general Harold Bedoya, excomandante de nuestras arroba Fuerzas Militares y arroba Senado Govco. Por otra parte, y como es de costumbre, los senadores de la República le alertaron al país diferentes temas que requieren de atención. El primero de ellos fue comentado en Twitter por el senador Armando Benedetti. Grave contrabando de ganado procedente de Venezuela se denuncia en el Atlántico. Un tema para que le presten atención las autoridades. Y por otra parte, el senador Andrés García Zucardi realizó una petición en su cuenta arroba a García Zucardi, donde públicamente clamó por la libertad de prensa. Porque no hayan más periodistas afectados por la censura y la violencia, nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. No olviden que usted puede interactuar con el presidente del Senado, Oscar Mauricio Liscano, escribiéndole a través de las cuentas en Twitter arroba Mauricio Liscano y arroba Senado GOPGO. Hasta aquí la información de las redes sociales de los congresistas. Voces del Senado Y otra denuncia se llevó a cabo en la Comisión Séptima cuando el presidente Edinson Delgado anunció la desaparición del joven médico Edgar Torres hace cuatro años en San Juan de Chocó, causando indignación por parte de los senadores. Billy Val Beltrán habló con el senador Delgado sobre el tema. Gracias compañeros de cabina. Según lo señaló el congresista liberal Edinson Delgado, la desaparición ocurrió en el 2013. Un joven de 26 años, de esos jóvenes de nuestras poblaciones, cuyos padres en tanto sacrificio para que tengan a tener un título de estudio de médico, estaba precisamente haciendo el año rural en el litoral de San San Juan, abajo. Y lo cierto es que en el mes de septiembre, hace unos tres años atrás, 2013, exactamente, se desapareció. Y hasta hoy nadie en este país, nadie en este país, dice dónde lo tienen, cómo lo tienen. Voces del Senado Bueno, Sandrita, veo aquí que se asoma un actor talentosísimo que le va a gustar a todos nuestros oyentes. Los dejo a los oyentes con él, con su invitado, Sandra, y también a María Isabel. Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida a un personaje muy querido por todos los colombianos, prácticamente un miembro de muchos de nuestros hogares. Él es actor. En sus redes sociales lo vemos también como fanático del ciclismo. Usted me corrige. Se trata de Julián Román. Julián, bienvenido a las Voces del Senado. Muchas gracias por la invitación. Acá en el Senado nos hemos acostumbrado en los últimos días también a verlo mucho paseándose por acá. Queremos que nos cuente qué es lo que está haciendo acá en el Congreso de la República. Bueno, estamos aquí impulsando la ley del actor. Llevamos dos años con esta ley. Hace dos años la radicamos. Hemos pasado por todas las estancias. Ya pasamos... Se supone que deberíamos estar ya en la segunda, que es el debate aquí en la plenaria. Ya la conciliamos. Fue una conciliación un poco difícil porque era mucha gente involucrada. Esto era Somedios, Ministerio de Trabajo, Los Canales. Y esto nos tomó seis meses de negociaciones y de conciliaciones. Ya la ley está conciliada y estamos a espera de ser debatida. Pero pues obviamente nos tocó un calendario muy difícil por todo el fast track y por todo lo que está pasando. Entonces esperamos que se pueda debatir la ley. Julián, pero contémosle exactamente a los colombianos qué busca la Asociación de Actores con esta ley. ¿Qué es lo que quieren? Nosotros básicamente lo que queremos es ser reconocidos como trabajadores en Colombia. Nosotros los actores desde siempre hemos sido objeto de una inquietud. Y es nosotros que somos. Legalmente no somos nada. No somos profesionales. No somos empíricos. No somos licenciados. No somos artistas. Y por ende nuestros contratos y todo lo que tiene que ver con los cuidados a un trabajador no los tenemos. Tenemos jornadas muy difíciles de 20 horas, 18 horas. Trabajamos festivos. Trabajamos domingos. No tenemos horas extras. Nosotros nos pagamos nuestras pensiones, nuestra EPS, nuestra ARP. Todas estas cosas. Entonces ya llegó un momento donde nos organizamos y dijimos es hora de ser reconocidos porque no entendemos por qué en la sociedad se volvió que nuestro trabajo es algo empírico, algo que cualquiera lo puede hacer. Y resulta que no. Resulta que esto es una profesión bastante elaborada. Y sobre todo también le queremos hacer entender a la gente que somos parte de la cultura colombiana. más allá saliéndonos de la televisión porque esta ley no pretende solo ayudar a la gente de la televisión, a la gente del teatro, a la gente del cine, a estos actores cuando ustedes van a estos restaurantes y divierten a los comensales y se disfrazan. Todos, todos los actores en Colombia estarían cobijados en esta ley. Hasta los mal llamados actores naturales estarían también cobijados porque una de las cosas que nos preocupan y que están pasando es que estos actores naturales los llaman a trabajar y son los peores pagados, son los peores tratados los utilizan 4 o 5 meses y después los olvidan. Ahora, ¿quiénes son los que lideran esta iniciativa? ¿Cuál es el grupo de actores que dijeron vamos a pelear, vamos a hacerlo y vamos a lograr que esta ley nos reconozca la profesión o oficio? En este momento somos más de 1.200 actores. La primera junta directiva estaba Víctor Mayarino, Ernesto Benjumea, estaba Santiago Alarcón, Mayida Isa. Hoy en día la presidenta es Diana Ángel, la vicepresidenta del sindicato es Adriana Romero, está Ramsés Ramos, Julio Correal, Lucho Velasco y yo que soy, que entré hace 4 o 5 meses, soy el secretario de comunicaciones. ¿Qué congresistas los están apoyando y cuáles han sido las principales dificultades con las que se han encontrado acá en el Congreso? Pues hemos escuchado muchas voces de apoyo, tuvimos una reunión maravillosa con toda la bancada conservadora, nos invitaron a una reunión en la que ellos estaban, nos dieron 20 minutos, les explicamos y nos dijeron que la bancada en pleno nos apoyaba, el senador Velasco nos ha apoyado desde el principio, la senadora Claudia López, Jorge Iván Ospina es nuestro ponente, el Centro Democrático también nos ha estado apoyando, el senador Álvaro Uribe hace 8 días tenía una inquietud con uno de los puntos de la ley y él nos ayudó a que conciliáramos nuevamente la forma de construir la frase, realmente era la que generaba una confusión en la ley, entonces eso lo que nos demuestra es que los senadores están pendientes de la ley y que la quieren apoyar, aquí el tema es de tiempos. Aclarémosle a los oyentes, ¿los actores hoy están ganando por grabación o por reproducción? Como a nosotros nos hicieron firmar hace muchos años que cedíamos nuestras regalías, que esto es un derecho en el mundo que tienen los actores con lo cual viven por la naturaleza de nuestro trabajo, tú trabajas 3 meses pero tienes sus regalías de esos 3 meses, a nosotros nos pagan por proyecto y los productores asumen que el dinero que nos dan cubriría en teoría unas repeticiones que pues nunca nunca las vemos, que es un tema que si con la ley del actor pasa esos derechos ya podemos empezar a hablar de eso con los canales porque es simple, nosotros pedimos hablar de esos temas y los productores nos dicen pero pues ustedes no son nada, ustedes no nos pueden exigir que lo tratemos como un trabajo, usted en Colombia no existe como trabajador, usted cree que esta es una ley con la cual el país podría devolver algo al gran aporte cultural que ustedes han hecho? Hoy en día la gente si reconoce que es un aporte cultural muy grande al país, contamos historias, contamos personajes, hacemos parte de la memoria colectiva y eso, eso tiene un valor maravilloso y la gente siempre que le hablamos de valor siempre se va a dinero y el valor va más allá del dinero, va más allá de ese valor de cuidar a sus actores hacer las comparaciones es horrible pero por ejemplo en México es un país donde tienen un sindicato de hace 50 años y respetan a sus actores a sus actores mayores lo respetan en el sentido de que son los primeros en tener en cuenta las producciones son vistos como un piso cultural importante a la hora de seguir avanzando como sociedad quedamos entonces muy pendientes del trámite de la ley del actor Julián pues muchas gracias espero volver aquí ya con la ley firmada esperamos que sí acá está las puertas abiertas gracias por acompañar muchas muchas gracias en voces del senado cara a cara y finalizamos el programa de hoy los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co ver el noticiero del senado en el canal caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y así mismo seguirnos a través de las diferentes redes sociales no olviden que en facebook estamos como senado colombia y en twitter arroba senado goco ustedes pueden comunicarse con nosotros utilizando el numeral voces del senado si se perdió alguna parte de nuestro programa recuerde que podrá encontrarnos nuevamente en los canales de youtube senado colombia y en voces del senado y si usted desea ampliar más información contáctenos a través del correo voces del senado arroba senado.gov.co Sandra María Isabel un placer haber estado con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana las 7 y 30 de la mañana muy puntuales sábado y domingo para que ustedes conozcan todo este trámite lo que se está gestionando allí en el mundo del congreso de la república feliz domingo para todos nos vemos el próximo fin de semana para celebrar juntos el día de la madre feliz domingo para todos chau chau voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia chau y Gracias por ver el video.